Es que yo soy zurdo Ah, arco Buena Yo le hago el gol Hace el gol, dale Brazo ¿A quién se lo dedicas? Te decía uno, un nombre, ¿a quién? No sé Al equipo, al equipo Oh, todo casi son zurdo Sí, derecho Son zurdo, son de uno No, rojo Oh Yo le sacaste a alguno, eh Ah, pero le sacamos a los que